Hola, muy buenos días, bienvenidas y bienvenidos a todos y todas a un nuevo programa de integrados y conversaciones integradas en estos 12 años por el aire de la radio de la Universidad Nacional de La Matanza, FM 89.1 y acompañándote como cada domingo bien tempranito, desde las 9 hasta las 10 de la mañana. Como siempre te digo, en cualquier parte del mundo donde te encuentres, la radio de la Universidad va con vos y nosotros también, www.fm891.com.ar. Allí pones play y nos escuchas en vivo en cualquier parte del mundo donde estés. Si no, nos buscas en nuestras redes, Facebook, Instagram y Twitter como arroba integrados RU y ya sabés que tenemos nuestras conversaciones integradas en nuestro canal de YouTube que nos buscas como Conversaciones Integradas Unlamp y allí conoces a nuestros invitados, tenés acceso a material si te gustó la temática para seguir profundizando y además a los currículum completos de nuestros invitados y de todos los ciclos de este 2023 y también las temporadas anteriores de integrados para que nos escuches en el momento y en el lugar que quieras. Como siempre, saludo a todo el equipo de integrados, Angélica Álvarez y Dayana García en la producción, Luciano Galperín con las redes sociales, Maximiliano Brandoli en la edición y puesta al aire, mi nombre Florencia Romano. Hasta las 10 te hacemos compañía, gracias a todo el Departamento de Humanidades y Ciencias Sociales de nuestra universidad y a la Escuela de Artes y Medios de Comunicación que hace posible que estemos con vos en este espacio. Hace ya tantos años, desde hace unos años convertidos también en esta versión internacional para tratar las temáticas que a veces nos parecen solo que nos pasan a nosotros y en realidad es una temática que fluye a lo largo de todo el mundo. Hoy vamos a estar hablando con la gente de la Licenciatura y Relaciones Públicas de la marca Lugar o Place Branding. Vamos a ver de qué se trata esto. Quizás estás escuchando palabritas que alguna vez sentiste nombrar, pero seguramente mucho más cuando empecemos a desglosar de qué se trata cada una de estas cosas. Así que en un minutito te voy a presentar a nuestros invitados, como siempre que hablamos de Relaciones Públicas en nuestra universidad, estamos con Melody Galanti, que es Magíster en Políticas Públicas, Diplomada en Políticas Públicas para el Desarrollo Local y Regional, Licenciada en Relaciones Públicas, es Docente de Locución y Oratoria, es Integrante de la Dirección de Graduados y es Coordinadora de la Licenciatura en Relaciones Públicas y la Tecnicatura en Ceremonial y Protocolo de nuestra universidad. Melody, ¿cómo estás? Bienvenida. Hola Florencia, ¿cómo estás? Muchas gracias por la presentación y a todos los que hoy están participando para compartir este tema tan interesante que vamos a charlar hoy. Bueno, en un ratito vamos a ya empezar a contarles de qué se trata. Estamos desde Ecuador con Fernando Alio Alvear, es Doctor en Administración y Derecho, Magíster en Administración y Marketing, Diplomado en Gestión Administrativa y Diplomado en Metodología de Investigación. Es Docente, Investigador y Director de las Escuelas de Marketing y Administración de la Universidad Internacional del Ecuador. Fue Presidente de la Red Ecuatoriana de Marketing por dos periodos consecutivos y es coautor del artículo Marca País, Reporte para Latinoamérica, Análisis y Resultados 2017-2018. Y un placer, Fernando, que nos acompañe. Soy bienvenido. Hola Florencia, qué gusto. Buen día con todos, colegas que me acompañan aquí en el panel. Y pues por supuesto a la audiencia de la Universidad de La Matanza. Desde acá del Ecuador, pues un gusto poder compartir con ustedes. Es la ventaja de la tecnología poder estar en diferentes momentos, por los diferentes lugares y poder armar estos foros académicos a las órdenes. Gracias, un placer para nosotros. Desde España recibimos a Mariano Martín Zamorano, es Doctor en Gestión de la Cultura y el Patrimonio, Magíster en Gestión Cultural, Licenciado y Profesor de Artes Visuales y Licenciado en Historia del Arte. Actualmente es Docente de Postgrado en la Universidad Obertad en Cataluña y de la Universidad de Barcelona. Está especializado en políticas culturales públicas a nivel nacional e internacional y ha realizado numerosas publicaciones en estos campos. Ha participado en más de 12 proyectos de investigación financiados por la Universidad Nacional de Cuyo, la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo, la Agencia de la Unión Europea para los Derechos Fundamentales y la Comisión Europea, entre tantas otras instituciones. Y un placer, Mariano, tenerte con nosotros. Bienvenido. Gracias, Florencia. Es un gusto estar aquí, poder compartir con las y los colegas. Gracias, Angélica, Dayana, también por organizar esta reunión. Y nada, será un gusto compartir además a la distancia y más aún con la Universidad de La Matanza implicada. Así que bueno, gracias. Gracias. Un placer. Desde Brasil recibimos a William Ramalio Feitosa. Es Doctor en Administración de Empresas, Máster en Administración de Empresas, Especialista en Economía del Turismo y Especialista en Retail Marketing y Licenciado en Administración de Empresas y en Ciencias Contables. Fue co-líder del área de Retail Marketing en AMPAD e investigador visitante en la Escuela de Negocios Católica Porto de la Universidad Católica de Portugal. Es coordinador del curso de Gestión Pública en el Instituto Federal de Educación, Ciencia y Tecnología de San Pablo. Es profesor en cursos de pregrado y de posgrado desde el 2007 y es coautor del artículo, entre otros, de El uso de las redes sociales para posicionar un destino turístico, el caso de la ciudad de Guaramena y sus visitantes al día del día. William, muy bienvenido. ¿Cómo estás? Buenas tardes a todos. Es un placer muy grande estar con usted y debatir con este tema tan importante para nosotros y para todo lo que... En fin, buenas tardes a todos. Gracias, William. Un placer. Gracias por el esfuerzo de cada uno desde sus lugares de estar en el lugar en este momento, ¿no? Y congeniando horarios y demás. Así que muchísimas gracias. Y también, William, por hacerte entender en nuestro español, nuestro idioma. También muchísimas gracias por eso. Y estamos con otra invitada más de nuestra casa, con Luciana Sadoviak. Es licenciada en Comunicación Social por la ULAB, estudiante de la Especialización en Gestión de la Comunicación posgrado de la Universidad Nacional de Lomas de Zamora, investigadora, docente, jefa de trabajos prácticos de la Cátedra de Comunicación e Imagen Institucional en la Licenciatura de Comunicación Social y de la Cátedra Teorías de la Comunicación I en la Licenciatura en Relaciones Públicas, ambas de nuestra universidad. Luciana, bienvenida. A ver, ahí... A veces tarda en tomar... Ahí sí. A ver. Buenas tardes. Bueno, muchas gracias a la Coordinación de Relaciones Públicas por la invitación. A vos, Florencia, a la producción. Sí, un placer. Bueno, ver, aunque sea de manera virtual, un montón de caras de colegas profesionales del ámbito de la comunicación y otros países también del mundo. Gracias, Luciana. Un placer. Y recibimos, creo que está por ahí, desde Perú, a Cintia Milagros Apazapanca. Es candidata a doctora en Economía y Políticas Públicas, magistra en Economía, Convención en Planificación y Gestión Pública por la Universidad Nacional del Antiplano Puno. Es docente asociada de la Facultad de Administración Hotelera y Turismo de la Universidad Nacional de la Frontera. Es docente investigador reconocida por Renacit y posee una experiencia docente en universidades públicas y privadas con interés en el área del marketing, el emprendimiento, la gestión pública y políticas públicas en turismo. Es expositora en eventos nacionales e internacionales y autora del artículo Marca Ciudad Suriana, Oportunidad y Retos en Piura, Perú. Un placer, Cintia, recibirte. Bienvenida. Ok. Bien, buenas tardes con todos los presentes. Encantada de estar presente aquí y poder compartir, bueno, un poco de la experiencia y un poco de, bueno, de mi lugar, ¿no? De Perú, de Zuliana y, bueno, predispuesta a poder intercambiar opiniones al respecto y construir un nuevo conocimiento. Gracias, Cintia. Un placer. Bueno, Melody, algunos de los invitados ya fueron adelantando la importancia de esta temática de hoy. Vamos a estar hablando de las relaciones públicas en lo que gira en torno a la marca, lugar o place branding. Por ahí hay que empezar a definir un poco estos términos, ¿no? Marca lugar, marca ciudad, marca país, green city, branding de destino. Vamos a estar comentando un poco de esto desde los enfoques de cada uno y, obviamente, como decía Cintia recién, desde los lugares y las implicancias y efectos de cada uno en esta temática. Pero, bueno, ¿por qué elegimos este tema también, Melody? Y la importancia aquí, más que nunca, de algo que hablamos siempre y que es que no se trabaja en soledad, sino desde un trabajo multidisciplinario y desde varias miradas. Así que creo que hoy es un tema más que adecuado para eso. Sí, bueno, de hecho, cuando estabas también presentando a los invitados y yo veía el programa, ¿no? De nuestro guión, digamos, de ver cuáles eran los invitados que venían, ya el hecho de ver las disciplinas de las que cada uno son, ¿no? La especialidad que cada uno tiene muestra que esta temática, obviamente, que es algo súper transversal. Esto de, muy resumidamente, comunicar las ciudades, comunicar los países, comunicar la identidad de un lugar, no solo para atraer turismo, sino para atraer inversores, digo, para atraer ciudadanos, que muchas veces los países también lo implementan como una estrategia cuando tienen envejecimientos poblacionales, digo, hoy que volvió pospandemia también este boom de los viajes, de que todo el mundo quiere viajar por diferentes lugares, hay también una gran competencia con esto de, bueno, qué país tiene mayores atractivos turísticos también. Y ni hablar con todo este nuevo, digo, porque hoy por hoy es el boom precisamente, pero este nuevo trabajo que nos dejó también la pandemia, que son todos los nativos digitales, que hoy ya directamente son trabajadores digitales. Hoy trabajan de forma virtual y se dedican a mostrar los lugares, algunos mostrar comidas, otros mostrar lugares históricos, culturales, y lo hacen trabajando de forma virtual y mudándose constantemente. Y los países hoy también compiten mucho por tener a este tipo de poblaciones, generalmente jóvenes, que incluso con deducción de impuestos, digo, con un montón de beneficios que se les dan también para lograr que estas personas se instalen en sus países y ser buenos destinos para la gente que tiene ganas de trabajar de forma digital. Así que, digo, es un trabajo súper interesante, o el tema que vamos a trabajar hoy, porque si bien es una temática de comunicación, donde obviamente que se utilizan estrategias de comunicación, desde entender al público, al canal, es donde comunicar y demás, pero quieras o no, está súper vinculado con una cuestión económica. De hecho, vos comentabas, uno de los invitados es especialista en una cuestión económica también, porque tiene un impacto económico lo que nosotros comuniquemos sobre una ciudad. Hay ciudades que decidieron, por ejemplo, ser especializadas en salud, entonces son como el foco de salud, y todas las industrias quieren instalarse en ese sentido. La ciudad de universidades, donde todas las universidades van y se instalan, que eso también atrae que jóvenes de todo el mundo vayan a estudiar a ese lugar. Y el impacto que tiene este tipo de segmentación, y de cuestión como muy singular que plantean las ciudades a la hora de generar su comunicación, tiene un impacto también en las políticas públicas que se implementan en el lugar, en la gestión de gobierno de ese lugar. Así que es un tema bastante complejo y que se lo puede obviamente abarcar desde muchos lugares. Súper interesante el panel que tenemos hoy, porque creo que cada uno desde su lugar va a poder plantear alguna perspectiva bastante particular. Sí, bueno, interesante todo esto que decís, Melody, porque ya nos pone en foco de cuán rico y cuántas aristas puede tener este tema. Y bueno, quizás una de ellas, ustedes me corrigen que son los especialistas, si me equivoco, Fernando, pero tiene que ver con el marketing, porque es una estrategia de marketing, como decía Melody, tiene que ver con la comunicación, pero, sin embargo, muchas veces persigue un último fin, que es el comercial, y es una estrategia de marketing, una estrategia para posicionarse respecto de algunas cosas. Bueno, y sé que tus escritas también van por allí, Fernando, por esta estrategia de marketing a veces para posicionar países o ciudades, ¿no? A ver qué nos puedes contar de eso. Sí, claro que sí, Florencia. Bueno, y súper interesante lo que Melody acaba de hablar como una parte introductoria. Desde mi área de expertise y de investigación, la parte de proponer a una ciudad, a un país, hacia el extranjero, hacia la parte internacional, forma parte del eje estratégico que tienen los estados, justamente como para poder generar mayor atracción de turistas. Uno de los temas importantes a nivel de países es el ingreso de divisas por una cuestión de turismo. Hay países que generan muchos ingresos por una cuestión de turismo. Incluso se hacen, o sea, pues existen ejemplos de países que el turismo es el ingreso número uno a nivel de su PIB, ¿no? Entonces, esta parte es interesante. Desde el punto de vista estratégico del marketing, hablar del city marketing básicamente es esta parte de ponerle en una palestra al país para que los turistas extranjeros que deciden viajar puedan escoger por A o B circunstancia del país como tal. Hay diferentes autores que hablan de diferentes formas de verle al city marketing con sus diferentes estrategias del city brand, lo que se conoce como el marca país, etc. Pero principalmente, y solo por topar uno de los autores más mencionados, que es Anholt, habla de este hexágono de características que hablan sobre la relación de la marca país. Estamos hablando del tema de turismo, estamos hablando del tema de exportaciones, estamos hablando del tema de población, estamos topando el tema también de gobernabilidad, de cultura y, obviamente, el tema de inversiones e inmigración. Bajo estos seis contextos, justamente por eso parte lo que se conoce como el hexágono de Anholt, para poder establecer cómo es que los países se venden hacia los turistas para poder atraerlos de cierta manera. Y ahí es donde aterriza, a nivel de marketing específicamente, la parte estratégica para poder verse y poder generar mucho mayor atractividad, para atracción, pues, para el tema de los turistas. Bien, y muy interesante esto que ya dejas planteado, Fernando. Y otro tema importante que decía Melody, que se desprendía de ahí, Mariano, me gustaría también empezar a abordarlo contigo, es el tema de también todas las estrategias culturales, ¿no? Para posicionar muchas veces, no solo desde una cuestión netamente económica, que sí, en el fondo está, sino también de la política pública, que de instalar patrimonio cultural, dar valor a todo lo que es lo cultural, también desde estas estrategias de comunicación y marketing. Exacto, sí. De hecho, como decía Fernando, parte del hexágono de Anholt, una parte fundamental, es la cultura, y la cultura, en este caso, vista como, decía Florencio, como patrimonio que pueda ser, evidentemente, asociado a la marca. Y, en este sentido, de hecho, el desarrollo del place branding ha estado muy vinculado a estrategias de transformación urbana, como la de la ciudad creativa, y previamente, desde los 70, otras lógicas de regeneración que también tenían la cultura en el centro, que estaban aplicadas a las ciudades postindustriales, y donde lo que se buscó, y, digamos, fue uno de los hallazgos del proceso, fue que la cultura era un activo fundamental en la reactivación de esas ciudades, desde la perspectiva económica, y aquí entra en juego la percepción de los turistas, inversores, etc., de esa ciudad como un todo cultural, podríamos decir. Esto, desde la perspectiva en la que yo lo he estudiado, en el caso de Barcelona, y también en otras ciudades de España, tiene implicaciones para la política pública, y también para la forma en que un lugar se comunica desde el punto de vista cultural, en tanto que eso incide en dinámicas que van más allá de la política pública a nivel local, sino que también sobre los propios ciudadanos, cómo se autoperciben, y determinadas dinámicas de interacción que se dan vinculadas a la cultura, y que, bueno, son fundamentales también de tener en cuenta para poder hacer una diplomacia pública, digamos, que ponga en el foco también la cuestión ciudadana, sobre todo ahora teniendo en cuenta la Agenda 2030, y otros documentos internacionales que lo ponen en juego, ¿no? Y de eso también hablaremos, me imagino. Sí, seguramente. Y le pregunto, por ejemplo, a Cintia, que has tomado algún caso específico de una ciudad, al igual que también lo que leía Mariano con un escrito que lo dejamos a disposición muy interesante sobre ir mirando también la película Vicky Barcelona, ¿no? Y cómo se ha hecho ahí toda una analogía con ciertas cuestiones que está muy interesante. Cintia, vos también te centrás en lo que es algún rasgo distintivo de tu país, y es posible convertir a una ciudad que no tiene atractivo turístico, que no está pensado para eso, en un lugar desde el marketing y desde las políticas y estrategias desarrolladas por los relacionistas públicos. Digo, también, ¿es posible convertir a una ciudad desde cero en una ciudad atractiva, turística, que invite a crearse, digamos, desde cero como algo de ser visitado? Bien. El enfoque de la investigación en la cual se realizó nace desde poder percibir o conocer la percepción que tienen los residentes en un determinado lugar a fin de concientizar y lograr conocer cuál es la identidad cultural de este grupo de personas que formaron parte del estudio, ¿no? A raíz de, si bien con las estrategias de marketing todo es posible, sin embargo, es importante que el ciudadano en este caso se realizó la investigación en el marco de City Branding, ver y reconocer cuáles son aquellos atractivos con los cuales se identifican más, cuáles son los colores desde su percepción que identifican más a la ciudad, cuál es el eslogan que identifica más a la ciudad y también algunas preguntas y haciendo un tema de autoconciencia por parte de los habitantes de ver cuáles son aquellas limitaciones, por ejemplo, reconocían que no es una ciudad limpia, por ejemplo, o no hay un tema de inseguridad latente, entonces, bajo esa situación, bajo ese panorama, definitivamente vamos a tener que establecer políticas públicas desde un ámbito público y ver las limitaciones que tiene la ciudad a fin de mirar hacia adelante y decir, ok, en esto podemos posicionarnos porque en esto somos buenos y la población es consciente de que somos buenos en esto y bien, entonces, ese fue el enfoque de la investigación ahora, no sé si en qué medida podemos hablar quizás de lanzar ya el producto en su totalidad y que haya marca su llana en el caso del estudio y vengan todos, no, dado que hay aún limitaciones las cuales tenemos que trabajar y subsanar a fin de potenciar quizás una estrategia de marketing más global. Bien, súper interesante y vamos a ir ya, dejamos planteado todos estos como grandes aristas y nos vamos a ir metiendo en cada uno de estos pequeños compartimientos, estas pequeñas puertas que se han estado abiertas y tantas otras, ahora le vamos a dar la palabra también a William y a Luciana. Mientras le recuerdo a nuestros oyentes que estamos hasta las 10 de la mañana en el aire de la radio de la universidad de FM 89.1 y hasta que vos cuando gustes ya sabés como a mí me gusta decir on demand, vas, nos buscas en nuestro canal de YouTube y ahí podés tener acceso a todas las temáticas de los ciclos anteriores y de este ciclo y poder vernos y escucharnos cuantas veces quieras y en el lugar que quieras. Hoy más que nunca hablando de lugares, qué bonito ya estar pensando en algunos de todos los lugares que van describiendo nuestros invitados y también con Melody nos vamos a meter en un ratito en cuáles son entonces las estrategias o la labor de un relacionista público en estos campos, que ya nos están por lo que dicen nuestros invitados puede haber para todos los gustos. William, nos metemos en un tema contigo muy importante que tiene que ver con el uso de las redes sociales, algo ya dijeron los invitados previamente que son también cosas que nos ha dejado la tecnología, la pandemia, pero más que nunca a través de las redes sociales, cómo han sido útiles para posicionar un destino turístico, para retratarlo, para linkearlo, para buscar me gusta, retuit, comentarios, y cómo muchas veces uno busca o va como primer lugar cuando está en un lugar a las redes sociales a ver qué dicen de tal lugar, de tal restaurante, de tal comida, qué paseos, qué excursiones, ¿no? Digo, cómo se han potenciado las redes sociales en estos últimos años como una estrategia fundamental para instalar estos destinos. Bueno, tengo aquí un nuevo invitado por nuestra discusión, no puedo hacer nada ahora, pero creo que va a se comportar adecuadamente. Bueno, una ciudad tiene un problema muy grande en mantener lo que llamamos marketing integrado o comunicación integrada, porque la comunicación es, sobre todo en las redes sociales, es un tanto caótica, porque hay muchos intervenientes, muchas personas hablando sobre el lugar y es casi imposible mantener una coherencia en la comunicación. Nosotros estudiamos una ciudad que es que el turismo ha crecido bastante en los últimos años y ya las personas hay 10, 12 contas en las redes sociales que hay hablando sobre sobre ya y las personas acompañan y tienen bastante seguidores y la ciudad intenta mantener la coherencia oyendo discutiendo las cuestiones de turismo pero sobre todo manteniendo un calendario de eventos religiosos eventos musicales culturales entonces la ciudad intenta mantener la coherencia en un plan de la ciudad hay un plan de comunicaciones que ove las personas pero cuando consideramos posicionamiento como una idea un plan master que todos los entes siguen es muy difícil bien y relacionado con esto que hablábamos con William de las redes sociales y de los múltiples actores que hay en las redes sociales y cuánta gente y esto de muchas opiniones muchas miradas y también de todo lo que se dice que muchas veces se toman como grandes verdades y hay que empezar a depurar un poco la información Luciana ahí en tu metier como la comunicación allí como lo más importante digo finalmente todo lo que estuvimos conversando va de la mano de la comunicación de una comunicación efectiva y de una buena forma de comunicar exacto escuchaba ahí a todos los exponentes decir bueno armar una estrategia de comunicación pareciera la parte más fácil una estrategia es tener una identidad clara en este caso una marca país con ciertos valores que podrían ser la vitalidad la calidad sin embargo no nos es tan fácil a los comunicadores controlar la imagen porque la imagen está en la cabeza de los públicos en la experiencia de los visitantes en este caso entonces creo que hay que reforzar la cultura como diría Capriotti y otros autores o Jason es el nexo entre la identidad y la imagen de los públicos y la cultura yo la puedo trabajar trabajando con las personas que están involucradas en aquellas organizaciones por ejemplo empresas que abrieron un servicio turístico un restaurante una fábrica que a veces hace una degustación en la tensión en el cómo y siguiendo el paradigma este de Guaslau y pensaba también recién en el todo comunica va a comunicar también mis gestos hasta mis perfumes otra vez veía un restaurante en corrientes que me llamó la atención que me acerqué al baño y había una musiquita cuando no ingresaba les pedía una fragancia agradable y yo decía que interesante porque por ahí es de ruro gastronómico no tienen un comunicador acá adentro que es difícil podría tenerlo por el costo por lo general tienen mozos algún empleado administrativo un encargado sin embargo habrán contratado a alguien que los asesoró en el sentido de bueno si el baño está limpio implica que yo como usuario voy a pensar que también está limpia la cocina del restaurante entonces mi experiencia ahí va a ser satisfactoria y no me sirve solamente con tener un buen mobiliario con tener una buena calidad en la comida y con decir que soy bueno sino también demostrar que soy bueno que soy higiénico que tengo calidad en lo que hago y que obviamente el personal sea agradable en lo gestual también y en la forma de comunicar en la atención a esos públicos que van a visitar el lugar claro totalmente que interesante Luciana esto porque como vos decís bueno yo también vengo más de la pata de la comunicación y obviamente a veces parece simple bueno ahora vos armate la estrategia de comunicación como contás esto yo ya tuve las ideas ahora hay que contarlo y es lo más difícil también y el saber contar cómo contarlo y sobre todo que eso se vea reflejado en cada una de las experiencias de los lugares que en este caso lugares queremos retratar Melody y cuáles serían las intervenciones del relacionista público entonces en estas estrategias en estos marques en estos posicionamientos de los cuales estuvimos hablando cuál podría ser un campo de acción para los futuros profesionales en relaciones públicas bueno por supuesto que los los relacionistas públicos podemos trabajar digamos desde lo micro quizás en instituciones que son privadas con esto que decía muy bien Luciana de cómo desde los hoteles desde los centros culturales desde los restaurantes toda la oferta cultural de un lugar pero inexorablemente la marca país o la marca ciudad siempre tiene una lógica también muy asociada entre lo público y lo privado y creo que ahí el rol de relacionista público es donde toma una relevancia bastante más importante ¿por qué? porque el relacionista público por ejemplo de una empresa privada que se dedica a la industria cultural de un país debe estar muy bien alineado y su comunicación debe estar muy bien alineada a la comunicación que se seleccionó de esa ciudad con los mismos valores y de alguna manera que eso que la gente espera o que le dijimos que se iba a encontrar que se lo encuentre también cuando llegue al lugar en este sentido los relacionistas públicos creo que tenemos un trabajo muy interesante para hacer en esto en poder identificar primero quiénes son los públicos que queremos que vengan y por qué no es lo mismo un país que necesita inversores que un país que por ejemplo decide volverse una ciudad institucionalmente a nivel educación por ejemplo que decide ser un pueblo educativo o de la ciencia por lo tanto la gente que vos vas a querer que venga es diferente y como bien vos decías la estrategia que se va a plantear desde la comunicación o el relacionista público va a ser distinta también porque los objetivos que tenés son diferentes pero en este juego de comunicar una ciudad intervienen casi todas las estrategias que puede desarrollar un profesional de relaciones públicas sean online y offline porque está toda la parte online de las redes sociales los influencers bueno todo lo que se puede vender los nomades digitales todo esto que podés comunicar a través de las redes sociales de los blogs de viajes y demás pero también están todas las estrategias que son presenciales como pueden ser eventos como pueden ser actividades gastronómicas y demás que hagan que la gente también viva una experiencia nosotros por ejemplo para poner un ejemplo con algo que muestra también esta asociación entre lo público y lo privado nuestro país por ejemplo es un gran productor de vinos a nivel mundial y de exportación eso es una estrategia digamos comercial económica que tiene nuestro país ahora hoy por hoy toda la zona de Mendoza que es una provincia donde se produce muchísimo vino ha generado todo un corredor gastronómico y también hotelero que ha requerido infraestructura ha requerido también inversión público y privada para que ese lugar también no solamente sea un lugar de producción de vinos y de exportación sino también de recepción de turismo tanto interno como externo entonces digo acá está como muy clara esta estrategia de que la venta de una ciudad o de un país no es algo tan fácil digamos como parecería a priori porque requiere de muchísimas muchísimos factores totalmente y en línea de esto fernando justamente no solo hay que comunicarlo sino comunicarlo bien y no solo hay que hacerlo sino parecerlo también porque vos comentás en uno de tus escritos que justamente un destino cuando uno quiere comunicar un destino ya tiene que provocar sin conocerlo diferentes sensaciones pero esas sensaciones tienen que condecirse con lo que uno también planteó desde un comienzo después me tengo que encontrar con eso maravilloso que me plantearon a través de las redes sociales a ver y voy a rescatar algo que me pareció súper interesante de Melody a ver uno dentro de la parte estratégica comunicacional de marketing puede buscar lanzar un mensaje es decir yo quiero decirte te voy a poner un ejemplo quiero decirte que mi país es de mayor biodiversidad de la región ejemplo pero no necesariamente es lo que capta la persona que recibe el mensaje y ahí digamos que es el reto que conversaba hace un momento Melody y que estoy súper de acuerdo con esto y les voy a poner solamente un caso un claro ejemplo de lo que pasó con marca país de Ecuador marca país de Ecuador fue un o es una de las de los casos bastante interesantes a nivel de la región por una simple razón no porque hayamos hecho la mejor marca o no porque hayamos hecho la mejor las inversiones sino por una cuestión interesante la marca país que actualmente lo tenemos y que bueno últimamente me refiero a los últimos años no se ha dado impulso por un tema político nació en el año 2012 con el gobierno de Rafael Correa Rafael Correa tuvo una idea de impulsar al país y justamente por eso creó la marca país Ecuadorama la vida Ecuadorama la vida apareció en ese año con un concepto de dar al mundo la idea de que nuestro país tiene las cuatro regiones en el mismo momento es decir tú puedes pasar de un momento a otro desde la costa hacia la sierra y de la sierra hacia la parte de la Amazonía o el oriente e incluso viajar hacia las Islas Galápagos que es el tema del insular y obviamente viviendo los cuatro mundos que hablaba el tema de marca país Ecuadorama la vida sin embargo y les digo porque en mi tesis doctoral hice esta investigación a mí me tomó la atención si efectivamente esta marca país tuvo impacto en los extranjeros que llegaron acá al país y qué fue de toda esa campaña que se creó porque ojo fuimos la primera marca país sobre todo en Latinoamérica de hecho todavía no se ha hablado en el tema de otras marcas países pero sobre todo en Latinoamérica que fuimos la primera marca país que pautamos un spot en el Super Tazón uno de los eventos más vistos a nivel mundial y que costó bastante costó bastante entonces justamente por ahí partió un poco la hipótesis mía en el tema de mi tesis doctoral para ver qué tanto impacto tuvo sobre el Romy de marketing es decir qué tanto de eso fue lo que provocó la venida de los extranjeros acá al Ecuador y salió algo interesante y salió algo interesante ¿por qué? porque en la investigación ya después de que sacamos todos los resultados el resultado fue algo que sorprendió a muchos y es que básicamente la gente que venía acá al Ecuador no conocía sobre la marca país era muy poco el porcentaje que había escuchado el spot que salió dentro del Super Tazón y muy poco más es decir más bajo el porcentaje de aquellas personas que habían venido habían decidido su ingreso al Ecuador por una cuestión del impulso sobre el tema de la estrategia de la campaña en general de marca país de Ecuador a Malaví ¿qué es lo que más resaltó sobre esto? primero obviamente el posicionamiento natural que tiene Ecuador por estar dentro de la línea ecuatorial y sobre todo pues el principal atractivo las yelas Galápagos que eso sí lo tienen muy bien posicionado los extranjeros con respecto a mi país pero aunque no lo crean y esta parte digamos que da la pauta como para poder sacar otras investigaciones que por temas de tiempo no lo he adelantado pero está en mis pendientes uno de los principales factores por los cuales las personas vinieron acá al Ecuador en esa época estoy hablando más o menos del 2012 hasta más o menos 2018 fue el tema político Rafael Correa Rafael Correa es una marca personal muy fuerte o por lo menos fue en la década pasada que provocó que la gente quisiera venir a ver cómo estaba el cambio al Ecuador porque es verdad independientemente del tema político los afines si son o no afines a este tema de la tendencia política de Rafael Correa hubo un cambio en el Ecuador y este cambio en el Ecuador provocó posiblemente un ingreso significativo de turistas y lo que lo que le que debo a que el Ecuador empiece a subir en rankings por ejemplo en el ranking de Future Brand que es uno de los rankings que utiliza esta teoría de 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 que les decía en mi primera intervención nos ubicaba desde desde las primeras mediciones antes de la de la marca país de cuadrama la vida en posiciones del 75 para abajo ya para las últimas mediciones de la década anterior ya estábamos pasando de la de la posición 50 para arriba por una cuestión específicamente hacia el tema político entonces como para resumir una cosa es lo que yo quiero mandar como mensaje no solamente comunicacional sino también de marketing para poder vender mi país en tema de marca país y otra cosa distinta es lo que perciben el público meta si bien es cierto hay un mercado natural hay un mercado objetivo como bien planteaba Melody pero es interesante que dentro de todo el contexto de la parte de marca país juegan factores fundamentales exógenos totalmente a la parte del plan y de la campaña que uno puede manejar el ejemplo es lo que les acabo de poner totalmente muy interesante Fernando seguimos en un minutito ya vuelvo con todos nuestros invitados pero mientras te recuerdo a vos que estás del otro lado que estamos hasta las 10 de la mañana en el aire de la radio de la universidad de FM 89.1 a través de nuestras redes sociales nos buscan en Facebook Instagram y Twitter como Arroba Integrado CRU o en nuestro canal de YouTube como Conversaciones Integradas Unlamp te recuerdo y les recuerdo a todos nuestros invitados que el Departamento de Humanidades y Ciencias Sociales de la universidad tiene su revista de investigación la revista Riumso que recibe y tiene abierta de manera permanente su convocatoria a materiales www.riumso con H entre la I y la U allí podés estar informado de todo lo que se refiere a la revista hoy seguimos conversando con la gente de la licenciatura en relaciones públicas estamos hablando de la marca país del place branding ya tocamos diferentes aristas con nuestros invitados en un tema que da para hablar muchísimo y te iba a preguntar Mariano aprovechando tu ejemplo de Barcelona bien relacionado netamente a la cultura así que hicieron también posicionar a Barcelona desde la mirada que uno tiene desde la afuera como totalmente políticas destinadas orientadas justamente para establecer la ciudad como una marca que tiene un gran atractivo turístico y que en algún momento también ha llegado esta controversia de si en realidad la gente estaba tan contenta de ser tan turísticamente visitada y pensada para eso los habitantes nativos digo ¿no? Sí, sí totalmente es un tema que de hecho bastante en auge el día de hoy desde hace años y digo el día de hoy porque bueno acaban de haber unas elecciones municipales donde uno de los aspectos clave era el manejo del turismo hacer del turismo a nivel municipal un activo manejable y que no tenga un impacto algunos de los impactos derivados de la masificación en la población local de forma tan evidente ¿no? Entonces y esto conecta bien y con lo que se venía diciendo antes en el sentido de que visto desde la comunicación hay una búsqueda y esto también se puede advertir en la diplomacia cultural en la diplomacia público cultural en todas las líneas de investigación incluso el propio índex de Anjolt está focalizado en poder encuestar alrededor de 60.000 personas sobre su percepción del lugar lo cual ya en sí mismo habla de la forma en que se construye la idea del lugar es decir desde afuera aquí uno de los problemas es que visto desde la comunicación lo que es natural que se persiga es una cierta coherencia y pregnancia del mensaje que supone coherencia y pregnancia de una forma de relación entre los actores que de algún modo componen el mensaje es decir las personas necesitan para que ese mensaje sea exitoso en su llegada a los turistas o visitantes o inversores necesita tener la mayor coherencia posible con las dinámicas que se dan a nivel local dinámicas me refiero incluso a políticas el caso de Barcelona que mencionabas tiene un componente importante uno de tantos de este tipo que es la cuestión de la lengua y la cultura catalanas es decir que Barcelona es la capital de una visto desde Argentina una región o una nación sin estado digamos para otros y eso hace que la lengua catalana sea un elemento de identidad que para muchos ciudadanos de Barcelona y para muchos de Cataluña deba ser canalizado a través de la imagen de Barcelona y esto en el texto que citabas antes de Woody Allen se observa claramente porque hubo toda una discusión sobre la cuota de pantalla de la película cómo esa película debía ser doblada o no en catalán es decir había una parte de la política catalana y de Barcelona que estaba interesada que el mensaje que se iba a canalizar a través de la película tuviese también un componente identitario fuerte en relación a la reivindicación de la lengua nacional entonces aquí podemos ver solo un ejemplo de las posibles tensiones y distorsiones que se dan cuando la coherencia del mensaje pasa a estar en el centro de una dinámica que no ha tenido tan en cuenta las visiones e intereses de la población local y en ese sentido claro es un desafío yo creo que tenemos ya muchos estudios de geografía urbana como los de Robinson que han analizado cómo la imagen del lugar muchas veces se construye sobre un grupo menor de actividades que se dan cuya dinámica se dan en una parte muy pequeña de las ciudades y eso tiene que ver también con cómo las imágenes por ejemplo en el caso de Barcelona la ciudad antigua pueden ser muy distorsivas con respecto a lo que realmente está pasando a nivel de gentrificación es decir el centro de Barcelona al día de hoy los dos barrios principales de la ciudad antigua son barrios casi diría plenamente de turistas la ciudad está volviendo a los índices de visita previos al COVID y eso quiere decir 12 millones de personas lo cual hace bastante inhabitable algunas zonas entonces bueno estas dinámicas son como decía importantes de ser puestas en juego cuando se piensa en lo que se quiere comunicar y cómo y yo creo que ahí la tarea de vosotras y de quienes están implicados en temas de relaciones públicas y diplomacia pública es poder también aportar nuevas metodologías a los estudiantes y a los profesionales con respecto a cómo estas dinámicas y también las posibles lógicas redistributivas que puede haber detrás del place branding se pueden dar hay algunos ejemplos buenos de generación de marcas incluso marcas país a partir de la convocatoria de organizaciones sociales de organizaciones políticas que ponen en discusión una mirada sobre lo que se debe comunicar y también hay posibilidades de utilizar la marca como sucedió en el 92 en Barcelona que es un se presenta normalmente como un modelo bueno allí sí podemos pensar que algunas dinámicas del modelo barcelana tuvieron que ver con la utilización de una cultura con un potencial patrimonial muy fuerte en la atracción de capitales que en cierta medida permitieron un desarrollo social a nivel local entonces también eso es otra lógica que me parece importante que se tengan en cuenta en estas metodologías de las relaciones públicas totalmente clarísimo como William quiero tocar con vos para seguir hablando de este posicionamiento a través de las redes sociales que también nos cuentes después cómo se hace el seguimiento esto que un poco contaba Fernando bueno lanzamos algo pero cuánta gente finalmente nos vino a visitar por la marca País de Ecuador esto que cuenta Mariano también entonces con este ejemplo que nos dabas al comienzo sobre esta ciudad de Brasil y de todo esto que se exploró previamente y se la posiciona y los eventos qué resultado ha tenido en cuanto a decir bueno cómo nos han ayudado las redes sociales o no en este posicionamiento las redes sociales se comunican con muchas muchas personas y ellas son la la primera la primera forma de de la de comunicación que es más más barata menos complicada de manejar yo pienso que es un buen ejemplo de cuando el operacional se torna estratégico las redes sociales atienen muchas personas un error de comunicación puede hacer mucho estrago y la y todos todos los los entes públicos tienen que mantener atención en la comunicación mismo si la comunicación es hecha por por un ente privado y el posicionamiento tiene una característica muy interesante que es cuando la diferencia entre la el posicionamiento de errado y el real el perceptivo que las personas miran cuando están en el lugar entonces probablemente una marca lugar una marca como el caso de marca ecuador puede comunicar la intención el deseo de las autoridades de las personas que formulan las estrategias y si combinada con otras acciones puede aos pocos cambiar la situación cambiar la imagen y pienso que en Guaraema eso ha ocurrido todavía que las personas probablemente no tiene esta idea en el comienzo del pensamiento las cosas ocurriendo paso a paso un poquito de cada vez bien se nos había perdido un poquito William pero creo que ahí retomaste la idea hacia el final Cintia en esta línea también preguntarte con el análisis y la estrategia que hicieron en el lugar que comentabas también al comienzo planteas algo muy interesante que es que la marca país no es algo estático también que es algo sumamente dinámico que va cambiando con el tiempo y que se va como perfeccionando también sobre las experiencias de lo que se pone en práctica si bien es cierto está la creación de la marca en este caso ciudad pero en un segundo punto está impulsar la marca ciudad entonces a partir de ahí es importante rescato ya lo comentado la interrelación la articulación entre 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 lo público lo privado y también la academia porque juega un rol importante en relación a las necesidades que tienen los privados es la marca ciudad es una herramienta que busca mostrar a determinado lugar que estas son las posibilidades de desarrollo que tenemos y en qué medida vamos a fomentarlas mejorar o aprovechar dichas oportunidades para poder consolidar o desarrollar económicamente y bueno esto no va a ser posible si es que no se implementa de la manera más adecuada y esa implementación está relacionada con las personas con la institucionalización digamos o la capacidad que tengamos las personas para poder implementar ello y obviamente somos o será la población quienes tengan ese rol y es por eso que estas características estos valores este conocimiento debe ser adoptado por la población y debe ser consciente de que tenemos capacidades las cuales tenemos que aprovechar con el fin de posicionar el lugar para obtener inversores no solamente por un tema o por otro lado el tema de la afluencia turística sino también el hecho de lograr inversores de tal forma que en algún momento la calidad de vida de todas las personas que radican en el lugar mejore sea por el turismo o sea por la inversión que genere esto totalmente le doy la palabra a Luciana ahora y ya empiezo con la ronda de conclusiones para que cada uno deje de hecho lo que le ha parecido más importante del programa de hoy o dejar también líneas para ir pensando hacia un futuro Luciana hablábamos de redes me voy a la comunicación otra vez con vos para también como el futuro profesional en relaciones públicas el poder ser también el encargado de filtrar de hacer una curación de contenidos en tanta información respecto muchas veces de en este caso de informaciones de sitios de de perfiles de instagram de redes con un lugar pero también el encargado de poder dar una información precisa certera y verdadera exacto en ese sentido quería ponderar el rol de relacionista público por sobre el rol de las redes digitales que no confundamos las redes sociales con las redes digitales porque las redes digitales se vieron una herramienta de comunicación sin las redes sociales que generan los vínculos no funcionarían por ejemplo no sé se me ocurre pensar recién hablaban de particulares particularidades de cada lugar una empresa una bodega en Mendoza para sacarnos de acá de la provincia de Buenos Aires si yo cuando visito la bodega no tengo un buen relacionista público que me explique que me guíe a través del conocimiento no solo de la bodega sino del lugar y por eso también es importante el vínculo con las relaciones gubernamentales donde se cuide el acceso el medio ambiente y donde yo pueda también sobresalir en ese sentido con el producto que en ese caso sería la vin y tener un buen sommelier que me explique acerca del procedimiento de cómo se prepara el vino en ese caso y después si yo puedo decir bueno gracias por la visita les gustó la degustación les gustaron nuestros productos pueden llenar esta ficha y ahí si puedo yo tener datos de Instagram Whatsapp incluso y por Whatsapp yo puedo lograr una venta internacional porque quizás alguien que vino a visitar esta bodega viene de España y no se lleva solamente un vino por la visita sino que después de su país puede contactar a la vinoteca y pedir X cantidad de vinos por ejemplo de productos gastronómicos digo los vínculos son fundamentales en las relaciones públicas después las redes digitales son herramientas concretas para terminar una acción comunicacional totalmente muy interesante Lu esto que decís bueno y trajimos todos ejemplos Mariano sin querer de Mendoza así que Mariano que es mendocino pero está en Barcelona te trajimos un poquito a tu ciudad natal sí y gracias Florencia porque de hecho conecta de nuevo muy bien con cosas que estaba pensando hay un aprovecho para hacer una cosa que en Argentina se le llama Chivo que está por salir un libro que edito sobre política cultural en Argentina por una editorial de Buenos Aires y RGC bueno dicho Chivo el trabajo uno de los trabajos muy interesantes allí es sobre la política cultural de Mendoza y tenía un interés yo particular siendo de allí por también tener una visión actualizada de lo que pasa allí se puede ver una cuestión que está directamente vinculada a como a ciertas interpretaciones diría yo dominantes de lo que es el marketing aplicado a la cultura del lugar que creo que a su vez pueden ser como decía antes complementadas con otras miradas y metodologías en Mendoza el 20% del presupuesto provincial en cultura se dedica a la fiesta de la vendimia que es una gran fiesta promocionando justamente el sector del vino básicamente digo el sector del vino porque es una fiesta tradicional es una fiesta que reivindica la tarea de la vendimia pero de algún modo también evidentemente tiene un peso fundamental en lo que es la construcción de la marca es lo que diríamos un evento internacional el más grande de la provincia estamos hablando de que eso condensa un 20% de un presupuesto diría muy bajo en general y que además se da en un contexto de tener una provincia con aproximadamente cuatro museos con intervención pública en situación patrimonial bastante débil por decirlo de alguna manera y una situación del circuito cultural también digamos con poco a poco apoyo público de base a la cultura de base ese contraste que ejemplifica este caso es coherente con una cierta forma de interpretar la ciudad creativa grandes eventos internacionales algunos grandes equipamientos que puedan soportar una marca y por supuesto procesos de regeneración urbana sobre todo en Europa que han estado vinculados a la especulación inmobiliaria como decía concentrados en pequeñas partes de las ciudades con un cierto capital ya adquirido entonces yo imagino un rol de un relacionista un relacionista público en este ámbito de Mendoza ciertamente reorientado hacia como decíamos poder comunicar y mediar y poder comunicar mejor el patrimonio local incluso del sector privado sin perder de vista las estrategias que creo yo que están faltando de justamente redistribución incluso a nivel simbólico de poder brindar caminos por el cual la marca sea una vía de acceso digamos no a sectores concentrados sino a otros entonces el caso de Mendoza creo que en ese sentido ofrece también buenas prácticas pero un ejemplo de cómo a nivel presupuestario la política cultural local que hoy en día y provincial y regional hoy en día tiene un componente internacional muy fuerte y una tendencia como digo también en aquel artículo a una racionalidad de marca es decir a poder utilizar la cultura como un activo que pueda promocionar la imagen del lugar y si bien esto por supuesto que no tiene digamos nada un componente desde el punto de vista democrático o de legitimidad política malo sino que es la forma en que eso se constituye en el contexto y aquí tenemos un ejemplo donde a mi parecer no viene a soportar dinámicas sociales de la manera en que es redistributiva pero bueno y nada gracias por llevarme a un rato gracias mariano fernando voy con tu espacio de conclusiones gracias mi querida florencia bueno realmente este tema primero más allá que es apasionante se puede conversar horas de horas pero creo que a nivel de conclusión una de las cosas interesantes que yo les puedo comentar es que hablar de este de esta de esta acción que se tiene sobre el tema de marca país marca ciudad y la gestión como tal de la marca es interesante poder profundizar en algunos términos en algunos elementos estratégicos específicamente cuando hablamos de identidad de imagen reputación nacional a tema de conclusión hay que tomar en cuenta que los elementos estratégicos más importantes para poder armar esta identidad de los países de las ciudades parten desde el punto de vista del primer término que es la identidad que básicamente consiste en todos esos atributos que de cierta manera definen un país por ejemplo ahí está su gente están los productos están los servicios temas por los cuales una nación genera mucha identidad hacia el extranjero el segundo término es la parte del marca país per se es decir todo lo que abarca en general el país y que transmite esas expectativas de lo que va a ofrecer la nación por acá ustedes decían que no solamente es comentarte sino que el momento en que llegues lo vivas es una cuestión muy fuerte que tiene que ser muy bien transmitida como tercer elemento está el tema de la imagen que básicamente se enfoca hacia el reflejo de esa identidad de un país y de su marca como tal y como último y cuarto elemento estratégico es la parte de la reputación un tema que muchos de los países tratan de manejarlo de una manera tal en la que el mensaje sea hacia mandar una percepción hacia los consumidores me refiero de esta marca país de cualquier concepto en general de reputación positiva ¿por qué? porque ojo hay que tomar en cuenta que no todas las marcas países son concebidas de la misma manera y pues por supuesto depende mucho de la percepción de la persona que escucha esta parte de las marcas país en latinoamérica hay ejemplos muy valiosos sobre el tema de construcciones de marca país muy buenos un ejemplo de la colega cintia en su país en perú perú es considerado una de las marcas país más fuerte a nivel de la región y están dentro de las mejores posicionadas no solamente por la fuerza que ha metido como tal la marca país sino por el contexto en general de todos estos elementos que les acabo de conversar es complicado si es muy complejo porque bien se lo hablaba hace un momento es una cuestión de ir fusionando la parte privada con la parte pública y creo que este es el reto más importante al momento que se arma una marca país esto no es fácil esto no es fácil la visión de la parte pública de los políticos es totalmente contraria a la parte pública perdón a la parte privada y sería algo sumamente fenomenal que estos dos sectores se puedan conjugar en uno solo para poder crear una marca país sobre todo hoy por hoy que estamos viviendo una cuestión pospandemia súper interesante los conceptos en general del posicionamiento de las marcas países en casi diría yo en casi todo el mundo ha cambiado en latinoamérica se ha consolidado un concepto que lamentablemente se está ya popularizando que es el tema de la inseguridad ya no son focos de inseguridad en ciertos en ciertos americanos sino que esto ya se está digamos que regando y obviamente ahí es donde viene la parte de una propuesta de poder decir mira latinoamérica no tiene solamente inseguridad es esto este otro tal cosa etcétera etcétera creo que por ahí va a dar el reto para poder construir marca países mucho más sólidos gracias fernando un placer william voy con tus conclusiones el papel de articulación del poder público en las cuestiones de turismo es fundamental por ejemplo estoy mirando aquí los principales destinos los destinos más procurados de la américa del sur en 2023 y todas las ciudades son ciudades que tienen un poder público que organiza que hace el papel de articulación con la iniciativa privada río janeiro cusco cartagena natal brasil todos tienen un poder que organiza que intenta mantener la coherencia y la conexión pero el papel de la iniciativa privada es fundamental y también puedo también puedo hablar acerca de que las redes sociales son fundamentales por ejemplo en Guararema nuestro trabajo puede focar en los motociclistas las personas que procuran lugares próximos que pueden ser visitados en un día solamente un día de viaje para todos los motociclistas cambian informaciones y en muchos casos marcan los lugares donde los motociclistas son bienvenidos y cambio las informaciones acerca de eso en whatsapp y otras redes sociales electrónicas entonces mantener el conocimiento acerca de eso es fundamental para los poderes públicos Gracias William un placer Cintia voy con tus conclusiones Ok bien bueno tener claro lo siguiente si bien no es lo mismo un lapicero con marca o sin marca dado que el que con marca permite poder reconocer identificar fácilmente de igual forma un espacio un lugar y no solamente cuando referimos a la marca ciudad como tal sino que busca poder representar un determinado espacio una determinada ciudad de manera consciente con sus pros y sus contras y a partir de ello ser conscientes de que hay aspectos en los cuales podemos potenciar y poder coger esos elementos para poder posicionar el lugar sino el mundo nos va a posicionar como lo que ellos consideren y perciban que somos si nosotros no comunicamos realmente que soy esto o soy bueno soy ordenado soy limpio etc entonces y por otro lado el rol dentro del sector público es poder ver aquellos elementos o aquellas debilidades o esos aspectos en los cuales aún como ciudad me falta trabajar y poder revertir esa situación más aún cuando hoy hablamos de prospectiva y tenemos la oportunidad de ver o de trabajar en el presente para ver aquellas o trabajar en aquellas situaciones no deseadas y eso lo podemos hacer claro está que eso no va a ser posible si no existe una articulación adecuada donde seamos nosotros los nexos o las personas que movamos ellos indistintamente y con cada situación política que pueda existir en cada país gracias gracias cintia un placer luciana voy contigo y cierro con vos melodía bueno estaba pensando en esto nuevamente de la importancia del relacionista público en el sentido de lograr conciencia en las demás partes que involucran esta identidad de marca en el lugar donde sea ya sea que pertenezco a un organismo público ya sea que pertenezco a una organización social a una organización empresarial porque todos somos voceros de esta marca entonces en el accionar es importante que el relacionista público pueda lograr a través de eventos congresos mejores prácticas involucrar a todas las personas en que se den cuenta de la actuación y no solo en el decir en el discurso porque la actuación va a ser finalmente la que logre la experiencia en los visitantes que vienen a cualquier localidad que queramos ponderar como marca gracias luciana un placer melody ahora si cierro con vos bueno sé que estamos con poco tiempo también la verdad que fue un programa súper interesante porque cada uno fue contando como desde su lugar la perspectiva y como hablamos al principio es un tema hiper complejo que involucra muchas cosas nombramos un montón lo público y lo privado a veces vistos como una dicotomía y en realidad para poder mostrar un lugar venderlo digamos en el buen sentido tenemos que tener una buena articulación entre estas dos áreas tener en cuenta el impacto que tienen en la comunidad creo que eso también es fundamental se ha mencionado en esta en esta charla bastante muchas veces en esa intención de que un lugar sea turísticamente digamos visitado y rentable se olvida la voz de quien vive en esa comunidad y creo que eso también es súper importante y que esta estrategia puede servir de desarrollo para áreas que realmente tienen muchísimas dificultades económicas y puede ser una buena estrategia digamos también de los países para desarrollar estas áreas quizás menos desarrolladas hay ciudades que han implementado esto de decir bueno tenemos un área menos desarrollada hacerla un pueblo tecnológico donde se instalen industrias mostrarse como una como una ciudad sustentable digo y aplicarlo como una práctica real porque muchas veces también esto es como un lavado de cara ¿no? de somos una ciudad sustentable pero en definitiva puede atraer inversores puede atraer empresas digo puede ser realmente un desarrollo económico y aportar al desarrollo de un país así que creo que es un tema súper interesante donde los relacionistas públicos podemos aportar un montón y ojalá que muchos estudiantes y gente que nos está escuchando también de la disciplina empiece también a involucrarse en estos temas porque creo que pueden ayudar mucho al desarrollo de los países gracias Melody muchas gracias a todos nuestros invitados ha sido un placer para mí espero que se hayan sentido tan cómodos como me encontré yo en el programa de hoy y con mucho más para dialogar y seguir hablando así que seguramente los volveremos a convocar e invitar para futuros programas integrados y conversaciones integradas muchísimas gracias Luciana Sadoviak Fernando Alio Alvear William Ramalio Feitosa Cintia Milagro Zapazapanca y Mariano Martín Zamorano y obviamente Melody Galanti muchísimas gracias como siempre nosotras nos encontramos en otro integrados próximamente y a todo nuestro público hasta el domingo que viene bien tempranito a las 9 de la mañana por el aire de la radio de la universidad gracias a Diana García Diana García si se dice Angélica Álvarez en la producción Luciano Galperín con las redes sociales Maximiliano Brandoli en la edición Impuesta al Aire muchas gracias a todo el Departamento de Humanidades y Ciencias Sociales de la universidad y a la Escuela de Artes y Medios de Comunicación que hace posible que estemos con vos hace 12 años mi nombre es Florencia Romano te deseo una linda semana y buena vida para todos chao y mente en tu mar porque siempre creí siempre estuviste aquí atravesándonos desde el principio al fin de la edición de la edición de la edición